Cocineras y cocineros de vuestras casas para hacer esta rica receta de trigo tierno procederemos de la siguiente manera el trigo tierno aquí en España lo encuentro en muy pocos supermercados viene con un formato de 500 gramos y con 10 minutos de cocción hay suficiente es por lo tanto de suponer que es distinto al del sur de América que se cocina en aquellas tierras para hacer una receta para dos personas cortaremos media cebolla a gusto de cada uno también picaremos dos ajos también a gusto de cada uno seguidamente cortaremos también a trozos 70 gramos aproximadamente de pimiento rojo y la misma cantidad de pimiento verde limpiaremos y pelaremos una zanahoria y también la cortaremos a trocitos pequeños todas estas verduritas irán a una sartén con un poco de aceite caliente unas 4 o 5 cucharadas de aceite caliente añadiremos un poquito de sal y dejaremos cocer tapado a fuego lento unos 20 minutos pasados estos 20 minutos añadiremos 300 gramos de ternera picada a trozos pequeños ahora a fuego medio dejaremos que se vaya cociendo la carne esta carne ya le he puesto sal y pimienta ya han pasado 4 o 5 minutos y ahora es el momento de añadir una taza repleta de trigo tierno mezclaremos bien y añadiremos dos tazas de agua como siempre mezclamos bien rectificaremos de sal y cuando empiece a hervir añadiremos una patata cortadita a cuadros pequeños ahora tenemos que dejar hervir durante 10 minutos de vez en cuando le damos un remeneo y ya pasados los 10 minutos yo lo dejo reposar durante 2, 3, 4 minutos y cocineras y cocineros de vuestras casas ya podemos gozar de este rico trigo tierno con verduritas y carne como siempre espero que esta rica receta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy cuando el hambre entra por la puerta el amor salta por la ventana y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo y ya tenemos que ver con el amor saludo Gracias por ver el video.